Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no poder La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval gritando, pisoteón La mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, sangra por dentro Todo es duento, todo es vil, en un corso a contramano Un grupitrampeo a Jesús, no te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Que hiciste con ternura y el amor, te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor Todo el arbol, amargo desencuentro Porque ves que es al revés, creíste en la honradez y en la moral Estúpides por eso, en tu total, fracaso de vivir Ni el tiro del final, te va a salir Por eso, en tu total, ni el tiro del final, te va a salir Por eso, en tu total, ni el tiro del final, te va a salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!